Sin manzanas de oro, sin hover wars Sin espadas de deep vértha ¿ filles que se lo vamos a matar a The King Ültimate? Halal0 Fuus no la invoquéis tío, se vao a morir no No es que...está sobadísimo no se ha enterado De The.King leches si estoy haciendo... de embocar sabes Es verdad, realmente no me daba cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 Os insisto, tenéis el link de la descripción de la votación para el alcalde La votación acaba el siguiente episodio Digamos, el de Brace era el último que podréis votar Cuando vayamos a grabar el siguiente episodio Ya diremos los resultados Y chicos, te pegaros porque me he encontrado una Rabin Que puede molar bastante para encontrar algo Yo creo que encontré patatas Sí, encontré patatas ¿En serio? Los Citeraptor Los Citeraptor eran buenos, ¿no? Sí, sí, sí He encontrado huevos de los Citeraptor ¿En serio? Sí ¿Recuerdas que los teníamos en dimensión Y se nos escapaban, que eran rapidísimos, tío Sí, sí, eran increíbles Ostras, yo voy con mucho lag, pues cosa mía Es que esta dimensión creo que ha dado un poquito de lag O sea, yo os oigo mal Porque igual que tú oyes Malabre, yo también lo hago Pero a ti también te oigo mal Ah, no, pero yo a vosotros os oigo bien O sea, yo no tengo ningún problema Y también me va con lag el Minecraft Vale, pues tengo patatas de ganadería, ¿eh? Chicos, venimos aquí porque esto mola un montón, ¿eh? Voy Creo que lo que no hay es, digamos, minerales de otro mod Solo está de, digamos, Minecraft normal Porque estamos... Sí, yo es lo que te iba a decir, que no No veo... Bueno, pues hablando de eso, acabo de encontrarme chica, no le Pero bueno Ah, vale, nosotros nos cañamos Nos cañamos, sí Parece que les estoy robando los cultivos a los pobres O sea, llevo ya tres estos seguidas O sea, tres estronjos ligadas No estronjos, no como se llaman, rabins ligadas O sea, yo creo que estos, chicos Estronjos Es realmente más profundo de lo común, ¿no? En cuanto a... Uh, vale, esto me gusta ¡Es más profundo! Ah, pero estás en una mina Yo estaba por fuera yendo a las estructuras y eso No, es que tampoco hay muchas en esta dimensión, ¿eh? Sí, hay la de escorpiones, aquella Sí, ya ahí fuimos cero y yo Matamos a esos escorpiones y esa vamos a la chica Bueno, cero la intento matar, pero ya la sabe No, 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 no Ya me está dejando mal para ganar votos Ah, lo que no tengo es... Lo que no tengo es mi pico Que es curioso, pero no tengo pico Oli, todo lo que digas en mi contra será... ¿Cómo es? Todo lo que digas... O dejes de decir... Perdón, que estaba rompiendo esto A ver, estamos medio durmiendo Todo lo que digas será utilizado... Todo lo que digas puede ser utilizado tu contra Tío, que me fui a dormir también muy tarde, ¿sabes? Oh, oh Celo, ¿me puedes echar antorchas? ¿Tienes antorchas? Eh, pues la verdad es que no tengo ¿Y madera? Pues la verdad es que no tengo ¿Y Bray, ¿tienes madera? Eh, creo que sí, pero espera... Pero mira, que hay que armar una oligna encima de tus cabezas Sí, por eso quiero conseguir un poquito de antorchas para empezar ahí Vale, que sin un pico no se puede romper el... Vale, ok Eh, Bray, ¿te puedes tepear y darme maderita, por favor? Eh, no tengo, no tengo, no tengo Bray, ¿neces pico? Bray, ¿puedes subir arriba a promedadita? Sí, necesito pico Pues súbete y te lo doy Pero necesito pico para subir ¿Cómo subo? Eh, ahora ya se coba, no me interesa, no me interesa Estoy Vale Estoy buscando... Aquí está, antorchas No te veo, Bray, pero lo lanzo aquí delante Vale Ah, y esto me... Tiene lo que desear, pero bueno Te va bien Chicos, chicos, ¿puedes pillar madera para hacer palos de antorchas? Vale, vale, vale Voy pillando Pilar un poquito, un poquito Vale Entonces, pues yo simplemente eso, quería comentar a los chicos de que... De que os vais el episodio de cero, es muy importante, ¿vale? Y... Ahí toma Nosotros cuando hagamos de grabarlo, sinceramente, no pensamos que vosotros íbais a tomároslo así O sea... No, yo tampoco Yo me lo pasé súper bien O sea, yo... Lo primero que dijimos creo que fue... O sea, el mejor episodio que hemos hecho de Planet a Locos Sí, sí, yo es lo primero que dije, de hecho, cuando terminamos digo Wow, lo mejor que hicimos desde... Me lo pasé increíble Exactamente, ayer, o sea, mientras hubo toda la reacción y tal, no vi tanta gente Pero ahora cuando me he despertado y he visto 700 dislikes, creo que tiene el vídeo Es en plan, la gente que ha entendido que hemos hecho, porque es que... No, no lo entiendo ¿Sabes? O sea, me he quedado un poco rayado Y a veces nos ha pasado en... Perdón por hacer spam, pero en otras series, por decirlo así No, pues hacer spam Que, pues, yo qué sé, hemos dicho lo que sea y la gente se lo ha tomado en serio O... Sí, que te sientes en cuenta que estamos para divertirnos y no estamos realmente para competir Ni nada de eso No pretendíamos que si Bray gobierna o yo gobierno, ¿vale? Que... o no pretendemos que si gobiernamos ambos, que se van a ser aburrida No porque... no sé cómo decírtelo Es que hay gente que pilló algunas cosas que yo simplemente... Las he leído y estoy en plan, tío, de verdad, o sea, ¿cómo puedes entender eso? Eso O sea, todos vamos a hacer que la serie sea divertida o todos queremos eso Simplemente estamos haciendo un episodio para que os divirtáis Para que veáis un poco otras cosas y veáis otro tipo de vídeo Porque, bueno, también le damos a la cabeza y queremos, pues, hacer cosas diferentes Queremos que la serie sea diferente a las que hemos hecho antes Por lo tanto, hacemos proyectos como estos Pero, bueno, simplemente eso tal vez no recalcamos suficiente que se trataba de... De... pues, de una broma, por decirlo así Exacto A ver, no una broma, es serio Queremos que votéis Pero todo lo que dijimos, pues, no era real al 100% Toma, ahí tienes más cosas Quiero que salga la... Quiero realmente volver a la casa, ahora mismo quiero volver a la casa Tengo... Yo estoy subiendo, pero es que... Tardo un montón, tío No, 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 no te preocupes, hombre O sea, vamos a hacer que salgan hormigas aquí De hecho, creo que tenemos que ponerlo... A ver... aquí, metido ¡Ah! Así Pero, espérate Vale, no te voy a decir que... Te pegue que me está... Me queda atrancado, tío No te preocupes, chicos Ah, ahí está, hormigas Vale, pillamos el horno, este... Y pillamos esto para ir con una hormiga Pues tengo que tirar esto Vale Vale ¿Qué pasa? Me encanta escucharos porque estáis super sobaos los dos Bueno, abrí no, abrí... No, yo no... Y está... Y está en modo silencio Claro, claro Pero me hace gracia Oh, me he encontrado, chicos, chicos, chicos Qué casualidad ¿No qué? He encontrado el spawner del rey He encontrado el spawner del rey De King No, el spawner del rey Te pegas, te pegas Pues espuma Sí, 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 estoy, estoy ¿Pero quién es este señor? Eh, no, aquí hay un huevo Aquí hay un huevo O sea, mira, mira ¿Has visto de poques de esmeralda? Eh, diamantes Y de cuarzo Y de oro Eh, spray, eres consciente Que nos lo vamos a llevar todo, ¿no? Hombre, claro Spawn de King Spawn de King Lo spawneo Que queréis matarle Tío, qué lag tengo Es muy malo Es muy difícil ¿Bray, ¿espawnado de King? Eh, cero no es Venga, sí, dale Dale, dale ¿Bray? ¿Qué? ¿Eres consciente De quién eres de King? Yo no lo sé Yo no sé quién es el King Pero realmente Sin manzanas de oro Sin hover wars Sin espadas de diversa ¿Qué es que se lo vamos a matar A de King Con el ultimate Lol, lol, lol Pues no lo invoquéis, tío Si vamos a morir, no No, es que Está soladísimo No se ha enterado De quién leches estoy diciendo De invocar, ¿sabes? Es verdad Realmente no me he dado cuenta Realmente Me la jugué, ¿sabes? Vale, pues chicos Vamos a ver Robémosle Robémosle la estructura, hombre Eh, yo Lo que quiero es quitar El oro Porque tengo manzanas de oro Con esto Lo que hay que quitar Es las hormigas de aquí, tío Que hay termitas Me cachis en todo, tío ¿Hay termitas? ¿En serio? Sí No pasa nada, ¿no? Hombre, si no encuentras Nada de madera, ¿no? No, mientras No lleguen a casa Desde esta dimensión No pueden ir a casa O sea, eso es lógico Oh, tal vez las Las termitas Han desarrollado inteligencia Y se han convertido En como bichos ¿Sabes? Gracias a que, bueno En el futuro ¿Sabes? La teoría Pixar Sí, sí Está en tu canal de vlogs ¿No, Celo? Sí, yo sigo ahí Qué curioso Qué curioso Está en tu canal de vlogs ¿Sabes? Sí, está en mi canal de vlogs Se subió hace un tiempo Que no, que no Que es broma Puedes pasaros Porque no estoy haciendo Spawn, tío Ya está Muy like ¿Cómo estás haciendo Spawn? Da igual, ya no sé Ni lo que digo O sea Estamos súper sobados O sea, es que Si Mira, yo pienso Aquí me he levantado A las 8 y 20 Porque Yo estaba a las 7 y 30 Despierto Y no sé por qué razón Ah, toma 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 Aquí eres de los otros ¿Me estás vacilando? No, no, no Es que no sabía qué querías Bueno, pues me levanto a las 7 y 20 Y digo Ay, o sea Sí, a las 7 y 20 Sin querer Lezor a los ojos Y ese ha sido el peor error de la noche Porque no, hombre Los ojos Porque me voy a dormir Y me duermo Y me levanto A las 8 y 10 Que tenemos que A las 8 O a las 8 y 15 O a las 8 y 20 Y veo Bray Llamada Y yo pensando Hostia, este niño me va a matar Claro, no, no Llamada de Bray Además, también te llamaba yo, eh O sea Ah, pues he visto O no, o sea Yo cuando me he levantado Lo primero que he visto Nada más abrir los ojos Ha sido llamada Llamada de Bray Y lo verdadero es que no sonaba Este Bray pesado siempre llamando Sí, este Bray pesado Pero bueno Y claro, yo súper preocupado Que encima me he despertado De una pesadilla Cuéntala, cuéntala, cuéntala ¿Qué te pasó? Pues que me querían asesinar No sé Yo es que últimamente Tengo sueños así Ah, pero no sería yo El que te quisiera asesitar, ¿no? No sé No le veía la cara Llevaba la máscara Yo, hombre Llevaba la máscara ¿Cómo era la máscara? Llevaba la máscara No sería una máscara negra Con unas orejas así De murciélago ¿Sería Bray el que te intentó matar? Ojalá por Bray el que me rescatara del sueño Oye, oye, oye Bueno, en el fondo lo ha sido llamándome Así que Si quieres considerarte héroe Bray Lo ha sido Claro Pero, ¿sabes el discurso de que yo soy el peor que te ha llamado, o no? O sea Antes de llamar a Ori, antes de todo O sea, te he llamado a ti Y ahora estás peloso, ¿sabes? Venga ya, Ori Venga ya, tío O sea Pero que casi no te he visto tu llamada Por decirlo así Ya, ya Sí, sí, sí Ay, lo siento por favor O sea, si hubiera visto mi llamada no hubieras venido, ¿no? ¿En plan, bueno? No, no, no Si me hubiera despertado y hubiera visto tu llamada me hubiera sentido igual de preocupado Y hubiera sido mi héroe Pero el caso es que quien me ha despertado ha sido brinco En este caso, unas veces se gana y otras se pierde, ¿sabes? Yo creo que me has colgado, tío Es que estoy pensando No creo que me has colgado ¿Por qué? ¿Cómo te voy a colgar si estoy dormido? Pues suena ambulancentamente Suena ambulancentamente Suena ambulancentamente Suena ambulancentamente Rocambolescamente O sea, todo puede ser Tío, escucha, Oli Potser, Potser Unas veces, tío, se gana y otras se pierde, ya te comenté, ¿no? Escúchame, ¿qué? ¿Qué? ¿Se gana y otras se pierde? ¿Qué? 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 No entiendo qué No, es que no No entiendo, no entiendo, ¿verdad? Ah, ¿no entiendes de verdad? No Digo, unas veces se... Se gana, ¿sabes? Y sin embargo, otras pues... No, 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 no pilla a Braille Bueno, Braille sí ¿Pero qué pasó? ¿Que se corta o algo vivo? No, no, un poquito Oye, por cierto, tengo 14 de manzana Esta toma cero, te gana la manzana ¿Se da cero? ¿Se lo está? Porque se le cortó y puso un interrogante en la partida Y no sé qué acaba de pasar Creo que se le ha cortado Se cortó la llamada, pero ya se metió otra vez Ah, no, colgó Lol ¿Se lo? Se lo ha muerado ¿Otra vez? No, diré que se le ha bugueado Skype, por favor Se te bugueó Díselo Se te bugueó Skype Ya puse Skype, mira No me deja entrar Tiene que... Lol Se ve la jaja, güey Sí, 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 señor Xeno Pues nada, aquí continuamos Tío, ¿te das cuenta que estamos pillando un montón de bloques Que después podemos hacer un montón de manzanas doradas de esas chit? Es que te acabo de decir, Braille Y te iba a decir que tengo 13 manzanas doradas ¿13 manzanas doradas de esas guapas? 15, de hecho Tengo 15 Sí No sé, yo sé que tengo un stack de bloques ya Mira, toma, Braille Lol Lol Lol, lol, lol De momento te doy dos, pero luego lo ponemos en el cofre y repartimos Yo tendré, pues, aproximadamente, te digo ahora Si tengo 64 y 6 Hola, hola Hola, hola, hola Sí, sí Ahora, tío Es que os estaba llamando Me colgaba la llamada Después os llamaba en otra conversación que tenemos Y no me dejaba llamar Pero bueno, hola, chicos Chicos, si estáis aquí todavía, chicos Si estáis aquí, había llegado a esta parte del vídeo Quiero que comentéis O sea, quiero que comentéis Eh... Manzana dorada Manzana dorada, exactamente O sea, está pensando en una palabra y es perfecta Claro Manzana dorada O sea Pero son dos palabras Venga, manzana dorada Tío, macho Debe ser este el nido de termitas que había aquí A ver Son dos, son dos palabras Vale, vale, vale Encontré el nido de termitas Si habéis llegado a esta parte del vídeo, chicos Y habéis visto todo, todo el vídeo Habéis encuestado todo lo que hemos dicho Todas nuestras propuestas Bueno, propuestas no hemos dicho Pero bueno, en fin Eh... Si veis el bug que tengo ahí arriba La de chat tengo un bug de un garcaj Eh... Y si realmente habéis llegado a esta parte del vídeo Chicos, se lo hace un montón Por cierto Y tenéis que poner en los comentarios Por favor, ponedlo Manzana dorada Estas dos palabras están muy buenas ¿Sabéis qué me ha pasado? Que he visto los... Los numeritos de grabación en verde Que tienen que estar naranja cuando grabo Y me ha dado casi un mini ataque al corazón Pensando O sea, aquí lo celo Esto lo grabo yo, loco Esto lo grabo yo, loco Ya, ya, ya Pero que... No sé por qué Yo qué sé Ole, en reacción de hecho de la mañana Así que no estoy grabando Chicos, chicos Vámonos hasta aquí, chicos ¿Por qué? ¿Por? Porque coño Hay que volver a casa Ah, vale Ah, sí, sí, sí Lo aparecí en un sitio bastante raro Aparecí en la playa Después de un par de botellos Ha entrado Eh... What the fuck Chicos ¿Alguien recuerda? ¿Qué problema? Pero la hormiga de qué color era Chicos No, no, no No te vas a estar loco Mima Eh... Chicos ¿Me hago TP o algo? ¿Cómo se va acá? ¿Tenéis waypoints? Tengo yo Pero si tengo que hacerme TP No, yo no tengo waypoints Porque este mundo es nuevo Vale, te pate, te pate ¿Es nuevo? Eh... A ver, que tenemos un problema Que Brady tampoco tiene waypoints Porque este servidor es nuevo ¿Os acordáis que nos cambiaron el hosting? No, pero... Otra vez... Pero yo puse waypoint a casa Loco ¿Ah, sí, tú lo has puesto? Vale, creo que está por aquí la casa Pero tienes un waypoint ¿Cómo creo? Eh... Creo Si tienes un waypoint ¿Es que está ahí? No, 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 no Es que confío en que vas a estar por aquí Ah, vale O sea, no hay waypoint Hombre, eh... No teníamos una jungla justo al lado de casa, eh Eh... Sí Sí, sí tenemos una Detrás del... Detrás del desierto Pero creo que no era esta, tío Creo que sé dónde estamos Llámame, loco Señor... Eh... Vale Sé dónde estamos, Brady Celo, creo ¿Sí? Eh... Sí Porque acabo de encontrar un... Un esto de... De librulas Oye, pero... Tíos, estamos perdidos Sí, estamos perdidos realmente, tío Muy perdidos O sea, acabo... Así viene lo de librulas Pero eso no lo visitamos nunca, eh No Ese no es el de otra vez Que vas a estar en el aire, tío Suspendido Chicos, pues... Yo creo que nos hemos perdido Y tenemos que contar la casa... Mejor detrás de las cabanas Porque si no vamos a estar media hora Buscando a la vida mía, eh Sí, nada Es fácil Solo tenemos que ver el vídeo Las coordenadas Y ir hacia allí No, me gustaría acabar el episodio Si nos importa Pues matando a estas librulas ¿Os parece bien? Sí Vale Parece correcto Aunque yo no puedo ir Ya os aviso Porque... Otra vez me ha graciao Que se me burguea Cuando estoy con las librulas, tío ¿Holita, has fijado Que amigos tienes? Uno que no puede hablar Otro que se le gracia Y no le va a venir a Skype Y en el fondo Puedes hacer todo el episodio solo, ¿sabes? O sea... En serio, o sea... La serie la hago yo, ¿no? Y ya está, ok No ¿No? Bueno, tal vez cuando seas alcalde Y renuncio A mi acta de aldeano ¿Qué? Nada Que la gente no se lo va a creer Y viro a la Dislike ¿No? Ah, Dislike, Dislike Dislike en tu vida No me están aquí, tío No están aquí las chapas estas, tío ¿Quién es la chapa? Las odio, las odio, las odio, las odio Vayan, vayan No te hemos en medio Tengo que romper esto Ya, ya, ya Sorry Que me hayan hecho TP Está roto Rotito, rotito Rotito Rotato, rotato, rotato Bueno, chicos Vamos a dejar el episodio por aquí 23 minutos de episodio, chicos Espero que os haya gustado un montón Y que bueno... ¿Aquí de Mantes? Sí, sí Vamos a enviarlo fuera de cámara Y buscaremos la casa fuera de cámara Porque es que nos hemos perdido O sea, totalmente Pues sí, tío Pues sí Un final inesperado, chicos Eso es todo, chicos Repito Estamos sin dormir Yo llevo sin dormir más de 24 horas Bray Igual ha dormido muy poquito Y Zero Pues igual ha estado muy sobado los tres Lo siento si este me ha sido demasiado Light Pues sí, lo he visto muy bien, eh Yo lo he visto muy bien también A mí me ha gustado Pero aunque Yo creo que es porque yo me siento cansado En plan yo O sea, yo me siento como si mis ojos Se caeran, tío Pero eso es todo, chicos Espero que os haya gustado un montón Pero siempre los tienes así, tú Siempre los tienes como si se caeran Vamos a poner de día para hacer la miniatura, chicos Venimos, ponernos a mirar, chicos Espera, espera, espera Acabas de utilizar el creativo Sí, pero para hacer la miniatura Dijiste que no la usarías más Ostras, rompiendo su primera propuesta El primer día, tío El primer día después Ya están empezando, o sea Hemos dicho que no íbamos a hablar Ni íbamos a hablar de política en este Pero si has puesto el creativo Pero que no he puesto el creativo He puesto de día para hacer la miniatura Oye, en serio La gente al final se va a meter con vosotros, eh De lo mismo que hacéis siempre Y además que Luego decís que no queréis hacerlo Que es de broma Pero mira, me acabáis de Me acabáis de criticar los dos En plan Acabáis de poner a la gente en mi contra Bueno, en fin Bray, te vas a poner a mi lado O te reviento la vida, tío Pues reviéntame la vida Va a ser mejor Pues chicos, espero el pao Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!